Música Sabemos que los niños son el futuro de la humanidad y depende de cada uno de nosotros poderles dar buena información que contribuya a su desarrollo intelectual, desarrollo efectivo, social y moral de los niños. La enseñanza que un niño recibe en su infancia va a determinar en gran medida su comportamiento a futuro. Sobre todo, lo más importante, conocer a Dios. De una manera muy divertida, como estos niños y adultos quienes forman parte de esta escuela dominical, lo ha hecho. Gracias por formar parte de este proyecto. A todos los participantes, hasta una próxima oportunidad. Música 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 Música